Hola que tal, muy buenas tardes amigos de El Siglo TV, gracias por acompañarnos a este espacio informativo de lunes, le vamos a presentar lo más relevante de la información generada durante las últimas horas, le contamos que una mujer que circulaba en su vehículo compacto se impactó contra el muro de contención de la carretera Durango Parral a la altura del kilómetro 7, personal de protección civil tuvo que maniobrar para poder rescatarla del vehículo destrozado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga posibles desvíos de recursos de la Secretaría de Salud durante la pasada administración estatal, hasta el momento han sido detenidas tres personas por posibles irregularidades en dicha dependencia. No hay fecha para que los proveedores autorizados empiecen a comercializar la vacuna contra COVID, algo que en otros países es una realidad desde hace incluso varios años. Las autoridades e incluso los empresarios de las empresas farmacéuticas se han mostrado todavía preocupadas por esta negativa y la falta de mecanismos para poder comercializar el biológico. El diputado local Alejandro Mojica Narváez dio a conocer esta mañana que el gobierno federal pretende recortar cerca de 20 mil millones de pesos que eran destinados para estados y municipios del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Todo esto para destinarlo a las pérdidas multimillonarias que registra Pemex desde hace varios años. Es todo en este espacio informativo, recordándole que lo que surja a lo largo de esta jornada de lunes se lo estaremos actualizando a través de nuestro portal de internet, el sigloadurango.com.mx y nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Por lo pronto les deseamos que tenga un excelente inicio de semana.